¿No hay café? ¿No? ¿Por qué me dirás el café? No sé si te vas a poner más. ¡Che, qué guapo! ¡Ey! ¡Basta, che! ¡Ay, una luz al mara! ¿Qué pasa? A ti era cambiado y parece que se encargó de insumir el pañeto. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, bueno. Acá se lo vas a destruir. Sí, se lo vas a destruir. Porque hasta hace mucho calor. Bueno, bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Te dicen tanto que te vas a poner el cerebro. ¡Ah! Hay que le doy la panza. ¡Ah! Chicos.